Crees en el universo Con tu gran poder Con un soplo de tu aire Formaste quien yo soy Caminaste sobre el agua Salmaste la tormenta Los olas son de pena Sonido de tu voz Y solo eres digno de exaltarle Solo eres digno de alabarle Solo eres digno de darle gloria Solo tú Solo eres digno de exaltarle Solo eres digno de alabarle Solo eres digno de darle gloria Crece el universo Con tu gran poder Con un soplo de tu aliento Formaste quien yo soy Caminaste sobre el agua Calmas de la tormenta Calmas de la tormenta Las olas se mueven al sonido Con un soplo de tu voz Y solo eres digno de exaltarle Solo eres digno de alabarle Solo eres digno de darle gloria Solo eres digno de alabarle Solo eres digno de alabarle Solo eres digno de darle gloria Mi Dios es grande Mi Dios es grande No quiero siempre No quiero siempre Junto al cielo canto Santo es el Señor Y que los de los hablan de tu nombre Y yo quiero hoy le responde Junto al cielo canto Santo es el Señor Mi Dios es grande 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 Y Dios es grande Y Dios es grande